Paso número uno, asignar una base de distribución. Entonces, por ejemplo, acá yo le voy a salud, vacaciones, gratificaciones, la base de distribución va a ser hora sombra. Para depreciación, hora de atención, hora máquina, kilos, cualquier otra que ustedes deseen, dependiendo de cómo lo estén trabajando en su organización. Solo que hay que tener mucho cuidado cuáles son los centros de costo. Nosotros tenemos dos centros de costo. Si se han dado cuenta, tenemos por arriba la noventa y la noventa y uno. Si se han dado cuenta de todo lo que hemos estado trabajando, ahora tengo noventa, que es un centro, y tengo noventa y uno. Tengo noventa, noventa y uno, o sea, tengo dos centros. Noventa y uno. Bueno, la otra costo puede ser que es otra cosa. Entonces tengo dos centros de costo. Para que funcione esto, esta base de distribución hay que estar en los dos centros de costo. Ya, hay un ratio. El ratio para determinar el factor de distribución es lo que quiero distribuir entre la base de distribución. Ya, ojo ese ratio. Entonces yo tengo dos centros de costo. ¿Cuáles son esos dos centros de costo? La noventa y la noventa y uno. Ok. Arriba he colocado dos bases de distribución. ¿Cuáles son esas dos? Hora sobre y horas de atención. ¿Ya? Entonces yo digo, horas sobre y horas de atención. Eso sí lo tengo yo distribuido. Lo que no tengo es lo de arriba de la 92, costo por distribución. No lo tengo, es lo que quiero hacer. Entonces me digo, ay, ay, yo sí sé que hay dos mil trescientas horas para este centro y tengo mil novecientas para este otro centro. Ahora, en horas de atención, setenta para aquí, setenta. Ya lo tengo. Entonces tengo la base de distribución. Eso es importante, sobre todo si ustedes van a trabajar en un tema como es industria o extractivas, tienen que manejar costos indirectos. Definitivamente. Y en servicios, a veces uno se hace el loco, pero igual, tienen que trabajar eso. Factor. ¿Qué dice el factor? Lo que quiero distribuir entre la base de distribución. Mira aquí. Arriba es lo que quiero distribuir. ¿Qué quiero distribuir? En el mayor, ¿no? Acá lo tengo en mayor. Puedo partir la hoja. Tú lo tienes también ahí en el material. Aquí está. Esto lo acabo para acá. Ya está empezando. Entonces yo digo, a ver, señor, quiero distribuir salud. Ahí está, trescientos quince. Quiero distribuir vacaciones. Ahí está. Quiero distribuir gratificación. Ahí está. Quiero depreciación también. Pero la pregunta es entre qué, ¿no? Y entonces ahí empieza a aparecerte, ¿no? Recuerda que dijimos que tú ibas a usar para ello esa tablita, que era la base de distribución. Esta tablita. Ahí está esta tablita. Entonces tú dices, ya, trescientos quince, entre el total, cuatro doscientos. El otro doscientos vendría y nos cuadra doscientos. ¿Por qué estoy usando cuatro doscientos? Porque era la base de distribución para estos tres. Y para el último que es de depreciación dijimos que era ahora esa tensión. Por eso es que lo divido entre ciento cuatro. Lo divido en ciento cuatro. Entonces es algo que hemos trabajado, creo, todos. Eso no nos podemos haber olvidado. Si no, simplemente estamos refrescando. Bien. Entonces, determino factores que ustedes pueden observar ahí. Bien. Entonces, esos factores van a derivar en lo siguiente. En cómo voy a prorratear los costos. Esto tiene que cuadrar... Acá está. Con lo que yo tengo ahí arriba. Ojo que acá, esto está por distribuir en mi mayor. Mira, le aplico la base de distribución con el factor y ya lo empiezo por acá. Cata 315, 291.67, 583.33, 1400. Ahí está, ya está distribuido. Entonces, eso es importante. Hasta aquí, probablemente, si lo recorremos, lo revisamos, tenemos que ver teoría de costos. O sea, que revisar libros, nuevamente recorrer a los apuntes. No, porque esto tenemos que manejarlo. Porque si no hacen ese procedimiento, no van a poder usar el elemento de costos cuatro. Ya, por si acaso, en la sesión anterior ya hemos trabajado un dos tres. Ahora vamos a devolverlo a hacer el nuevo, pero igual, el un dos tres, bien, es directo. Facilito. Pero el cuatro requiere un protocolo. O sea, tengo que hacer eso para poder justificar. Bien. Entonces, ¿esto a qué deriva? Entonces, una vez que tú tienes esto, voy a trabajar con la hoja partida. Ahí está. Entonces, hay un papel de trabajo. Este papel de trabajo no es de su nada, no es un regidro, no. Simplemente es uno de los tantos formatos que nosotros tenemos para efectos de manejo de teoría de costos. Concepto, importe, la noventa es el centro de costo, la noventa y uno es el centro de costo. Disculpa, ¿qué significa CT? Es el código del elemento del costo. ¿Recuerdan? El elemento de costo, uno, dos, tres, ¿no? Eran los directos, ¿no? O sea, un, dos, tres, directos. Ah, ya, entonces acá tienen que trabajar, ¿qué cosa? El indic de esto. Cuatro, uno, cuatro, dos, o cuatro, tres. Ya, perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llego a hacer el asiento? O sea, porque ahorita yo lo tengo arriba mayorizado, ¿cómo lo voy a cerrar? Observa que esto lo tenemos en el mayor arriba y empezamos a ver los prorrateos. Para el prorrateo usamos el cuadro que hemos hecho arriba. Decíamos, de los 315, seguido a la 90, 172. 172 y a la 91, 142.50. Ahora, vacaciones. Ahí están. En vacaciones, nosotros tenemos aquí, de los 291 se ha ido 159 y 131. Perfecto. Del, el siguiente, gratificaciones, que era 583.33 se ha ido, 319 y ya está. Ahorita vamos a explicar lo que se llama 4243. Y el último, de los 1.400, se ha ido 942.31 y 457.69. Perfecto. Entonces, eso, para llegar a este cuadrito, yo necesito haber hecho el prorrateo previo. Ya, ahora, disculpa, ¿qué significa 4243? Ya, no nos olvidemos que habíamos dicho anteriormente, pero igual. 4.1, ¿qué cosas eran? Materiales y suministros indirectos. 4.1 eran materiales y suministros indirectos. Ya está. 4.2, mano de obra indirecta. 4.2, mano de obra indirecta. 4.3, 4.3 eran otros costos indirectos, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a trabajar eso, porque tenemos que ver también el llenado del formato. Vamos a ver cómo llenar el tema del formato. Entonces, bien, si ya no tengo esto, mira, observa cómo vamos a hacer el asiento. A ver, voy a colocarlo aquí. Vamos a bajar un poquitín. Ya está, listo. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Esto me sirve para hacer mi asiento de distribución de costos. Recién aquí, recién cuando yo hago este asiento, acá recién puedo trasladarlo al registro de costos. Al registro de costos, que vamos a ver después, no puedo yo colocarle otros costos por distribuir, porque no existe eso. En el registro de costos solamente hay materiales, suministros, mano de obra y otros. No existe costo por distribuir. Entonces, si tengo costos indirectos, tengo que parratear para luego ver el tema de esto, ¿no? Pero primero estamos viendo acá procesos contables. Hoy vamos a ver procesos contables, luego se hemos llenado. Y bueno, como les decía, tenemos varias cositas hoy día de costos. Bien. Fíjate cómo está quedando la 92. La 92 está abonando. Arriba la 92 nosotros la teníamos cargada, ¿no? La teníamos cargada. Ahí está. La 92 la teníamos cargada, ¿sí? La teníamos cargada ahí en mayor. Ahora con esto estamos saldando. Entonces, de tal manera que ya tengo mi 90. Ya tengo mi 90 por 4, 2, 4, 3. La 92, 4, 2, 4, 3. Ya sabemos cómo ver en este formato, pero igual lo vamos a llenar. Pero vamos a observar cómo está llenado eso. Muy bien. Entonces, de eso trata el hecho de que nosotros trabajemos estos conceptos. Entonces, para resumir, ¿cómo quedarían mis costos? A ver, ahora sí puedo decir cómo van a quedar mis costos. Muy bien. Entonces, a ver, nos ubicamos acá. Acá estamos haciendo un producto y un servicio. Para ver, un producto y un servicio va a ser lo mismo dentro del flujo de órdenes. En procesos es otra cosa que va a ser más cerca. Entonces, a ver, ¿cómo quedaría? Si tú mayorizas ahorita en la 90, todo lo que tienes en la 90, tenías materiales, o si quieres los vamos chequeando juntos. A ver, voy a... Vamos chequeando también, porque no va a ser uno cuadrado, Vicente. A ver, vamos a ver. Vamos a checar con nuestros asientos. Si me voy a poner acá, y me voy a ir a la primera parte. Ya, a ver, vamos a chequear todo lo que es. A ver, la 90 primero. En la 90... Acá está, 900. Sí, 900. Lo primero, 900. Ya. 91, descartado. Eso va al otro. Ah, acá tengo 2,100. 2,100 de mano de obra, 2,100. Ya está. 91 no va. Otros no van. Ya no hay, ¿no? Y entonces seguramente vamos a tener que ir a los indirectos. Justamente el asiento que acabamos de revisar. Aquí está. Aquí aparece 90, ¿no? Aquí nos aparece la 90. Aquí nos aparece 172, 159, 319 y 942. Entonces, yo para cerrar, porque tengo que hacerlo mensualmente esto, ¿no? Todo esto que tengo que hacer mensualmente, cerrar los costos y proletar los costos indirectos, cerrarlos mensualmente. De tal manera que yo tengo aquí, en total, en este centro de costo, 4,593.97. Que de luego va a ser insumo para llenar los registros de costos, que vamos a verlo después. Nuevamente vamos con que tenemos todas las sesiones, esta sesión y la próxima, tenemos que trabajar registro de costos.